Agárrense porque llegó el momento de las complacencias. Ustedes saben que nuestros y nuestras y nuestras televidentes todo el tiempo nos están llamando y todo el tiempo nos están escribiendo. Todas, todos y todes nos están escribiendo para pedirnos que le contemos historias de esos actores que ellos aman, adoran, que recuerdan. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la mala de la villiana de Quinceañera? Esa mona... ¡Uy, no! ¡Y la mala perversa! ¡Perversa en una cantidad de novelas y todo! ¡En cuando llegue el amor! ¡En cuando llegue el amor! ¡Nayla Norvin! ¡Nayla Norvin se llama esa mujer y es una gran estrella en México y en toda Latinoamérica y en el mundo entero donde han llegado las novelas donde ella ha sido la mala remala. Pues, señores, para complacer a un televidente, no mentiras, a muchos televidentes, se las tenemos hoy aquí en la red. ¡Véanla! ¿Qué pasó con ella? Tan solo tenía seis años cuando Nayla Norvin se subió a un teatro. Desde entonces, parte de sus 50 años los ha dedicado a la actuación. A los 12 años apareció por primera vez en televisión y con 17 años se encargó de interpretar a la malvada Leonor, su recordado personaje en la inolvidable y exitosa telenovela mexicana, Quinceañera. Lo lindo de este personaje es que era una villana, pero por su edad, por su juventud, era una villana que no hacía este mal con tanta conciencia. Y esta telenovela en México se volvió como cuando ves el mundial de fútbol. No importaba su clase social, su edad, y la gente se salía del trabajo, se iba a los restaurantes, a las cafés, a todo, y que ponían las televisiones, y todo el país estaba viendo el telenovela. Ese maravilloso personaje hizo que Nayla interpretara una villana tras otra. Les gustó mi trabajo, y entonces dijeron, ah, pues necesitamos una villana. ¿Quién lo hace? Ah, pues llámenle a Nayla, y llámenle a Nayla. Las busco hacer lo más parecidas a la realidad, a gente que por ahí observo. Es muy duro ser la mala. Yo siempre soy la esposa del protagonista. Mi amor, mi amor, mi amor. Y esas chicas llegaban a enamorarlos y ellos me dejaban a mí. Esto lo digo así, exagerándolo, por hacer drama y en todo, claro. La recordada Alejandra de la telenovela Cuando llega el amor también fue una malvada que marcó su vida. Han pasado 30 años y no hay quien no recuerde este inesperado final. Era muy loco, ¿no? Una mujer que está en silla de ruedas, pero que había estado fingiendo y no te dabas cuenta hasta esa última escena, brinca el barandal y cae para suicidarse y no se muere. Ese mismo año, en el que Nayla estaba en pleno boom de sus villanas, sin pensarlo dos veces, prefirió despojarse de sus personajes y se retiró de la televisión. A mí me llegó el amor. Fue una etapa. Yo ahí ya tenía 18 años. Me sentía muy exitosa ya con mi carrera, muy satisfecha con mis logros. Durante 10 años se dedicó a su hogar y se convirtió en mamá de dos hijas. Puedo decirlo ahora que no me arrepiento tan bien. Aparte de todo eso maravilloso que viví, porque además aproveché de estudiar una licenciatura, me metí a la universidad. A veces como había empezado tan chiquita, no había tenido tiempo para los estudios. Pese a que era feliz con su familia, le hacía falta la actuación y ocho años después regresó. La gente estaba emocionada de que volviera y regresé con un gran proyecto. Y fue un regreso lindo porque yo ya era mamá y entonces era como les digo a mis hijas que yo me dedicaba a hacer esto. Y entonces ahora las estaba trayendo a mi trabajo, incorporando en un mundo de fantasía. Hay noches en que usted no ha estado en su cuarto ni en toda la casa. ¿A dónde va? ¿Con quién? Una de las cosas que a mí más me cuesta un trabajo de hacer villanas es la despotricada de verbal que tiene. Porque yo no hablo así, no me gusta la violencia y no me gusta la violencia verbal. Y luego a mi demás las villanas tienen que estar diciendo para hacer las intrigas. Dicen tanta información que, híjole, para que mi cerebro lo memorice y lo suelte con toda la veracidad y todo. Para mí es muy difícil. Yo amo estar callada. Siempre digo, ay, ¿por qué no me dan personajes donde nada más se está mirando? Es más, que me den una muda o que me den una ciega. Toda la vida hemos vivido engañados. Su talento da para todo. Naila asegura que morirá siendo villana. Me fascina el hecho de que por ser villano son muy... Tienen que ser contrastados. Tienen las riendas de la historia. Se juega más con la locura. También eso es otra cosa. Yo me cuento que mucha gente cree que yo estoy loca o que soy una intensa, ¿no? Y no, yo lo que digo es que soy muy libre. Soy un ser muy libre y con poca pena para hacer las cosas. ¡Bravo, Naila! ¡Está idéntica! ¡Fantástica! Oye, tiene el color de pelo diferente. Espera, Mariah, espera que tocaba Carlos Vargas, no Mariah, baja la voz. Mira, no, amor, yo creo... Yo creo que... Naila, si no estoy mal, esto también es una novela llamada Baila conmigo, donde está mi gaitán y todas ellas, mi amor, en esta época. Yo moría por ella. ¿Qué me encantó de ella? ¿Qué me encantó de ella? Que decidió suspender su carrera por amor, formar hogar y volver con los años. Y estudiar. Y esta vaina está maravillosa, te amo. Eso es todo, mi amor. Fantástica, mujer, fantástica. Me acuerdo de los peinados en quinceañera, que eran la inspiración de todas las mujeres bonitas del mundo. Bueno, es bueno. ¡Gracias!